Aunque yo esté en un rayo de la muerte y dolor, tu amor me quita todo el temor. Y si llego está en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí. Y no temeré del mar, mis niños conmigo están, mis niños conmigo están. Y no temeré del mar, mis niños conmigo están, mis niños conmigo están, mis niños conmigo están. Y no temeré del mar. No temeré del mar, mis niños conmigo están. Mis niños conmigo están, mis niños conmigo están. No, 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 no. No, 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 no. atrás Dios nunca me dejara y en contra de luz y en contra de paz hay que buscar en ti y te olvidarán los problemas mientras llega el fin voy a alabarte voy a alabarte solo por ti y por la luz que se espeja al que busca de ti y te olvidarán los problemas mientras llega el fin voy a alabarte voy a alabarte no, no tú me saltarás en la calma en la tormenta no, no me saltarás en lo tanto en lo bajo no, no me saltarás Dios nunca me dejara no, no tú me saltarás en la calma en la tormenta no, no no me saltarás en lo tanto en lo bajo no, no no me saltarás Dios nunca me dejara Dios nunca me dejara en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén la gracia de nuestro Señor Jesucristo en el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros y con tu Espíritu buenos días buen domingo el Señor Jesús está vivo Él ha resucitado y Él viene a visitarnos Él viene a visitarte hoy en tu casa para bendecirte y llenarte de todo su amor de su presencia que cambia radicalmente nuestra vida hoy queremos entrar en esta celebración reconociendo que somos pecadores que necesitamos del perdón de Dios que necesitamos que Él venga a limpiar nuestra mente nuestro corazón nuestros labios nuestros oídos para que nosotros vivamos según su santa y perfecta voluntad pedimos perdón al Señor por nuestros pecados yo confieso ante Dios todo poderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso os ruego a Santa María siempre Virgen a los ángeles a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias Señor Dios Rey celestial Dios Padre todo poderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros porque sólo tú eres Santo sólo tú Señor sólo tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios Padre Amén Amén Oremos Dios todo poderoso y eterno condúcenos a la asamblea gozosa del cielo para que la debilidad del rebaño llegue hasta donde le ha recebido la fortaleza del pastor el que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de los hechos del apóstoles El día de Pentecostés Pedro poniéndose de pie con los once levantó la voz y dijo Hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén presten atención porque voy a explicarles lo que ha sucedido Por eso todo el pueblo de Israel debe reconocer que hace Jesús que ustedes crucificaron Dios lo ha hecho Señor y Mesías Al oír estas cosas todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles Hermanos ¿qué debemos hacer? Pedro le respondió Conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados y así recibirán el don del Espíritu Santo Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos y a todos aquellos que están lejos a cuantos el Señor nuestro Dios quiera llamar y con muchos otros argumentos les daba testimonio y les exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar y ese día se unieron a ellos alrededor de tres mil Palabra de Dios Te alamamos Señor El Señor es mi pastor nada me puede faltar El Señor es mi pastor nada me puede faltar El Señor es mi pastor nada me puede faltar Él me hace descansar en verdes praderas me conduce a las aguas tranquilas y repará mis fuerzas me guía por el recto sendero El Señor es mi pastor nada me puede faltar Aunque cruz por oscuras quebradas no temeré ningún mal porque tú estás conmigo Tu vara y tu bastón me infunden confianza Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos El Señor es mi pastor nada me puede faltar unjez con óleo mi cabeza y mi copa rebosa Tu bondad y tu gracias me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo El Señor es mi pastor nada me puede faltar lectura lectura de la prima epístola de San Petro En efecto que Gloria habría en soportar el castigo por una falta que se ha cometido pero si a pesar de hacer el bien ustedes soportan el sufrimiento esto si es una gracia delante de Dios a esto han sido llamados porque también Cristo padeció por ustedes y les dejó un ejemplo a fin de que sigan su huela huellas Él no comestió pegado y nadie pudo encontrar una mentira en su boca Cuando era insultado no devolvía el insulto y mientras padecía no profería amenanza al contrario confiaban su causa al cual juzgas rectamente Él llevó sobre la cruz nuestro pecados cargándolos en su cuerpo a fin de que muertos al pecado vivamos para la justicia Gracias a su llagas ustedes fueron curados porque antes andaban como ovejas perdidas pero ahora han vuelto al pastor y guardían de ustedes Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya 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 Yo soy el buen pastor conozco mis ovejas y mis ovejas me conozcan Aleluya 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 El Señor El Señor está con nosotros y con tu espíritu Lectura del Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor Jesús dijo a los fariseos les aseguro que él que no entra por la puerta en el corral de las ovejas sino por el otro lado es un ladrón y un asaltante El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas el guardián le abre y las ovejas escuchan su voz Él llama a cada una por su nombre y las hace salir cuando las ha sacado a todas va delante de ellas y las ovejas los siguen porque conocen su voz nunca seguirán a un extraño sino que huirán de él porque no conocen su voz Jesús les hizo esta comparación pero ellos no comprendieron lo que les quería decir entonces Jesús prosiguió les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes pero las ovejas no los han escuchado yo soy la puerta el que entra por mí se salvará podrá entrar y salir y encontrará su alimento el ladrón no viene sino para robar matar y destruir pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia palabra del señor gloria a ti señor jesús en el evangelio de hoy el señor jesús nos da un criterio de discernimiento fundamental para nuestra vida él nos está mostrando de donde vienen las cosas que pasan en nuestra vida así que nos damos cuenta de lo que viene del enemigo de satanás y de lo que viene de dios 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 te ama dios tiene un plan maravilloso para tu vida dios quiere lo mejor para ti y te da solamente cosas buenas jesús nos dice el ladrón no viene sino para robar matar y destruir el ladrón satanás el mentiroso nos dice también jesús el príncipe el príncipe de las tinieblas que hace él viene para robar matar y destruir pero jesús dice yo jesús he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia jesús es el buen pastor jesús es el príncipe de la vida y él nos da vida en abundancia y eso es fundamental discernir eso porque si no nos ponemos bajo el control del enemigo y hay tantos cristianos y no cristianos que se ponen bajo el control del enemigo atribuyendo a dios lo que viene del diablo cuando uno por ejemplo dice que he hecho a dios para merecer estos problemas esta enfermedad que he hecho a dios esta pobrecita persona está haciendo solo el bien y ha recibido esto esta enfermedad que ha hecho a dios porque dios permite eso que estamos haciendo con este modo de pensar estamos atribuyendo a dios lo que viene del diablo estamos acusando a dios de nuestros problemas y de las consecuencias del pecado porque esto es el problema dios nos ha creado libres el te ha dado una libertad maravillosa el ha dado a todos los hombres una libertad con la cual podemos escoger seguir a dios hacer la voluntad la voluntad de dios o rechazar a dios y ir en nuestras sendas esto es el problema de la libertad humana que puede pecar el pecado es alejarme de la voluntad de dios el pecado es hacer lo que yo quiero en contra de la voluntad de dios y las consecuencias son terribles en el libro del generis vemos como satanás atacó a eva como presentando a dios como un monstruo diciendo dios le ha puesto delante de vosotros todos estos árboles todos estos frutos y no pueden tocar a nada no pueden comer a nada y esto era una mentira pero cuando nosotros entramos en diálogo con el enemigo él vince porque él es muy más astuto y como eva le contestó el enemigo le dijo tú eres tonta dios no quiere que tú seas feliz él te ha mentido si tú comes del árbol del conocimiento del bien y del mal tú vas a ser libre tú vas a ser feliz tú no vas a morir dios te ha mentido dios nos dice lo que es bien y lo que es mal porque él quiere protegernos y él sabe lo que va a hacer morir nuestra alma nuestra relación con él y cuando él te dice no hagas esto es porque él te ama y él quiere lo mejor para ti él no quiere que tú destruyes tu relación con él y así que si nosotros no conocemos este criterio de discernimiento que Jesús nos dice hoy el ladrón no viene sino para robar matar y destruir todo lo que corresponde a robar matar y destruir viene del enemigo el mal viene del enemigo yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia todo lo que corresponde a vida en abundancia amor paz gozo alegría bendición viene de Dios Dios no ha creado la enfermedad Dios no manda la enfermedad cuando nosotros decimos he hecho a Dios para merecer esta enfermedad estamos haciendo exactamente lo que el diablo quiere estamos atribuyendo a Dios el mal y así no queremos tener una relación con este Dios que nos manda el mal esa es la mentira del enemigo para alejarnos de Dios pero Dios te ama él quiere lo mejor para ti él tiene un plan maravilloso para tu vida y hoy él te va a bendecir él quiere que tú sepas lo que es nuestro problema el pecado todos han pecado que se han alejado de Dios pero él ha mandado a su hijo Jesucristo para salvarnos lo hemos leído en la segunda lectura Jesucristo llevó sobre la cruz nuestros pecados cargándolos cargándolos en su cuerpo él se cargó de mis pecados de tus pecados de todas las consecuencias del pecado en su cuerpo a fin de que muertos al pecado a fin de que nosotros morimos al pecado al pecado renunciamos al pecado y vivamos para la justicia y vivamos para Jesucristo que nos hace justos cuando nosotros ponemos nuestra confianza en él gracias a sus llagas ustedes fueron curados muriendo a la cruz Jesús se cargó de todos nuestros pecados de todas nuestras enfermedades y gracias a sus llagas nosotros podemos ser curados porque antes dice San Pedro andaban como ovejas perdidas pero ahora han vuelto al pastor y guardián de ustedes lo que pasó dos mil años atrás cuando Jesús murió en la cruz y resucitó de entre los muertos él no salvó él te salvó él te ofrece la salvación pero eres tú y tú solo que decides si recibir esta salvación en tu vida hoy así que lo que pasó dos mil años atrás entra en tu vida y transforma tu vida así que Jesús sea el pastor y guardián de tu alma de tu vida eso es tu decisión esto se llama la fe y la conversión poner tu confianza en Jesús y darle tu vida recibir a Jesús en tu vida eso es la conversión tú haces un un cambio de vida tú le das tu vida a él y él viene a vivir en ti y eso es lo que pasa cuando nosotros escogemos a Jesús como nuestro buen pastor hoy decide tomar esta decisión escoger a Jesús buen pastor de tu vida y vas a experimentar lo que hemos leído en el salmo 23 el Señor el Señor es mi pastor nada me puede faltar cuando Jesús es su pastor nada te va a faltar nada te va a faltar materialmente nada te va a faltar económicamente Dios te va a dar lo que necesitas cuando tú decides seguirlo radicalmente nada nada te va a faltar también espiritualmente él te va a dar todo el nutrimiento espiritual que necesitas él te va a dar su palabra su presencia de amor tu vida va a ser llena de sentido de amor y de paz no te no te va a faltar la amistad verdadera porque en Jesucristo tú vas a encontrar amigos personas que caminan con él que te aman y que te ayudan a caminar cuando el Señor es su pastor nada te puede faltar él me hace descansar en verdes praderas él repara mis fuerzas estas son las bendiciones que él te da aunque cruce por oscuras quebradas no temer ningún mal porque tú estás conmigo con Jesús tú estás seguro también cuando vienen las dificultades tú estás seguro porque él te está apoyando él está contigo tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida quieres experimentar la voluntad de Dios experimentar su gracia escogra Jesús como tu pastor hoy tenemos que tomar una decisión la primera decisión es de rechazar el reino de las tinieblas rechazar estas mentiras del diablo que trata de hacernos pensar que el mal viene de Dios tenemos que escuchar lo que Jesús nos dice y recibir este criterio de discernimiento lo que es mal robar destruir viene del enemigo lo que es bien viene de Dios y están muy atentos de no dejar entrar en nuestros pensamientos estas mentiras que los problemas que tenemos Dios tiene la culpa de esto porque en este modo el diablo vince sobre nuestra vida cuando dejamos entrar estos pensamientos el segundo hoy el Señor te invita escoge a la vida escoge al Señor de la vida Jesús que viene para reinar en tu vida decide hoy seguir a Jesús el buen pastor decide hoy escuchar su voz escuchar la palabra de Dios todos los días decide hoy tomar en tu mano la palabra de Dios y leerla todos los días en voz alta para permitir a Jesús de hablar a tu corazón deseo proclamar las promesas de Dios hoy hemos leído el salmo 23 yo te invito todos los días en la mañana y en la tarde a proclamar en voz alta este salmo maravilloso el Señor es mi pastor nada me puede faltar proclámalo repítelo todos los días en la mañana y en la tarde por lo menos esta semana y tú vas a ver que Jesús te va a bendecir te va a acompañar y vas a recibir de Él la bendición de una vida nueva amén creo en Dios Padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen meneció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los ancianos al desartir al resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todo poderoso desde ahí a de venir a buscar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la Comunión de los Santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén con esta fe presentamos ahora a nuestro Padre Celestial nuestras intenciones de oración Padre te venimos hoy por todos los enfermos ven con el poder del Espíritu Santo por el poder de las llagas de Jesús a sanar a nuestros enfermos en modo especial te presentamos las personas que están enfermas del coronavirus ven y cambia sus vidas cambia su situación sándanos hoy te lo pedimos Señor oiganos ven y oh Señor Gesú con la potencia del Tuo Santo Spirito a dari forza a vigore e unzione Papa Francesco oh Signore tutti i nostri pastori della Chiesa cattolica benedillo che il Tuo Spirito riempie anche i pastori della Chiesa ortodossa protestante oh Signore y que tu Espíritu de unidad venga, Señor, a unir la Tua Chiesa. Señor, oiganos. Señor, te pregamos por todas las familias, te pedimos de bendición a las familias. Donar a las familias buenas y santas, las familias que puedan transmitir, y meterse al centro como el buen pasto y el Señor de la vida, a fin que puedan encontrarte, acoglierte en la vida, y anunciarte como el Señor y el Pastore de la Nuestra Vida. Señor, oiganos. Señor Jesús, te presentamos a todas las personas que están en situaciones económicas difíciles a causa del coronavirus. Ven, Señor, a bendecirlas. Ven, Señor, para proveer sus necesidades. Y te pedimos también por los gobernantes que tomen decisiones, buscas para las personas pobres, para las personas en situación económica difícil. Señor, oiganos. Señor, te pregamos por todos los jóvenes, te pedimos de bendecir a los jóvenes, de donarles, de reconocer que tú eres el Señor de la vida, que tú eres el único solución en todas las situaciones difíciles que puedan vivir. Y te pedimos de donarles el Espíritu de gracia y esperanza, porque en ti, Señor, todo lo que sea posible. Señor, oiganos. Jesús, defondi el Tuo Espíritu a convertir i cuori di coloro que son ancora nelle tenebre. Defondi la Tua misericordia, Señor, a salvare gli agonizzanti, o Signore, e scende al Tuo sangue benedetto la Tua grazia, o Signore, a liberare le anime del purgatorio e che possano vedere il Tuo volto in questo giorno, o Signore. Amén. Señor, oiganos. Señor, ti preghiamo per tutte le persone che sono vittime di ingiustizia, o Signore. Tu sei la giustizia, tu sei il Dio che conosce, o Signore, tutto. Ti preghiamo per queste persone che tu sia il loro aiuto e la loro consolazione. Señor, oiganos. Te pido, Señor, per tutte le persone che guardano questa misa, che partecipano in questa misa, ben, Signore, per darles il don del discernimento, per che possano di verità riconoscere quando il inimigo li attacca con pensamenti negativi, con pensamenti che Dio è il responsabile di dei problemi, ben, Signore, per liberarli di questa mentira e per che possano dare loro confianza in Tuo amor, in Tuo bontà e camminare contigo. Por eso roguemos al Signore. Signore, oiganos. Signore Gesù, vieni con la Tua potenza per cessare, oh Signore, l'attività di questo virus, soprattutto, Signore, del Tuo Spirito. Vieni con la Tua potenza per la conversione, oh Signore. Amin. Signore, oiganos. Recibe, Padre Celestial, tutte le nostre orazioni e contesta al grido di Tuo Pueblo. Te ropediamo, per Cristo nostro Signore. Amin. Signore, Gesù, 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 Gesù. Jesús, yo entro para adorarle, buscando tu rostro, Señor. Yo entro en tu templo santo, por la sangre tuya, Jesús. Yo entro para adorarle, buscando tu rostro, Señor. Yo adoro, Dios, te adoro, Dios, yo te adoro, Dios, te adoro, Dios. Oh, que mueres santo, santo, Señor. Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque demolida nuestra antigua miseria fue reconstruida cuando estaba derrumbada y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborra de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar, Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo, lleno de esta ansiedad y tierra de gloria, osana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando de grasa, se lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, en donde de grasa de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será denamada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Shal, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con confianza, podemos levantar nuestras manos hacia nuestro Padre Celestial y orar la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la adversación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os debo y la paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforma tu palabra. Concederé la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, damos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya me pasará para sanarme. Amén. 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 No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Y te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias muchas gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Canta conmigo en la cruz En la cruz diste tu vida Me entregaste todo ahí Y me te la regalaste al morir Por tu sangre te entraba Ante el trono celestial Yo puedo entrar confiadamente Ante ti Para darte las gracias Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Muchas gracias Gracias Señor Gracias Señor Jesús Vamos a levantar nuestras manos Y decirle Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Jesús Oremos Pastor Pastor Señor Bueno Vosotros Amén 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 San José Amén 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 Cuesta aire en el corazón de los que suenan con televisión. Muestra tiene los hijos del rey cuando cantan a Islael. Cuesta aire en el corazón de los que suenan con televisión. Muestra tiene los hijos del rey cuando cantan a Islael. De ti es a tu Dios, poderoso salvador. Se tosará, se alegrará con mánticos de amor. Canta y carición, celebra hasta tu voz. Grita por júbilo a Cristo tu rey. Muestra, ojo, 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 ojo. Cuando cantan al Dios de Israel, está aire en el corazón de los que sube el monte de lesión. Mientras tienes los hijos del rey, cuando cantan al Dios de Israel. Mientras tienes los hijos del rey, cuando cantan al Dios de Israel. Mientras tienes los hijos del rey, cuando cantan al Dios de Israel. Mientras tienes los hijos del rey, cuando cantan al Dios de Israel. Mientras tienes los hijos del rey, cuando cantan al Dios de Israel.